En investigaciones de combate a los crímenes transfronterizos, la Policía Federal de Brasil, a través de sus oficinas de pelotas y Yaguarón, en conjunto con la Policía Rodoviaria Federal, realizaron la incautación de 136 kilogramos de cocaína con alto grado de pureza en los días 29 de septiembre y 1 de octubre. Esto ocurrió en la ciudad de Yaguarón cuando fueron detenidas cuatro personas por tráfico internacional de drogas cuando estaban con la posesión de 59 kilogramos de cocaína. La investigación continuó y fue posible detener también el día lunes, próximo a Camacuá, Río Grande del Sur, un vehículo tijuana abandonado por los delincuentes con 77 kilogramos de cocaína ocultas en una parte del vehículo. La información fue brindada por el sector de comunicación social de la Policía en Pelotas, Río Grande del Sur.